La policía, que ahora van a hacer y demás, ya tiene este helicóptero. ¿Qué nos enteramos? Que este helicóptero no era de verdad, no es el helicóptero de la policía. Es un helicóptero alquilado que fue ploteado. O sea, esto que nos presentaron, que cada uno de nosotros entendimos que era un helicóptero, que va a tener la policía, lo tendrá, ahora no lo tiene. Esto es un escándalo. La gente los votó para otra cosa.